Hace más de una década, Otto no podía pisar las rayas del piso y enloquecía por mantener el orden y la simetría. Ahora, Camilo pisa las rayas y no solo eso, sino que las cuenta y sabe exactamente cuántas son. Lo mismo hace con los minutos, objetos y personas. Se trata de dos de los personajes de la comedia escrita por Lauren Buffy, Toc Toc, dirigida por Leah Jeline y producida por Maurice Gilbert y Mejor Teatro. Hace más de una década, el actor Ulises de la Torre triunfó en grande dando vida a Otto, personaje con el que hizo cientos de representaciones. En la actualidad, vuelve a brillar en esta puesta en escena, pero ahora como el divertido Camilo, personaje que padece de aritmomanía, un tipo de trastorno que está relacionado con cuantificar las cosas constantemente o asociar todo con números mediante cálculos matemáticos. Para su presentación oficial en esta comedia, que se acerca ya a 2.100 representaciones, el actor ha invitado a un gran amigo de casa y además destacado actor de televisión, teatro y cine, Ernesto Laguardia. Como ya lo ha demostrado, Ulises de la Torre es un talentoso y versátil intérprete que cuenta con una amplia trayectoria en medios. Con esta casa productora, el actor ha triunfado en las comedias Locos por el Té, Suertudotas y, por supuesto, Toc Toc, así como otros mensajes en los que ha trabajado como Me fascina mi vecina, Mundo Real y Amor Atados. Asimismo, en cine participó en Me importas tú y tú, de Adolfo Martínez. Por si fuera poco, la televisión ha sido el medio en el que más se ha desarrollado, participando tanto en múltiples programas unitarios como en telenovelas. En 13 años de historia y contra viento y pandemia, la obra ha permanecido ofreciendo funciones, superando hasta ahora las 2.000 representaciones. Hoy, Toc Toc está de regreso con las actuaciones de 16 grandes intérpretes, Lola Cortés, Armando Hernández, Poncho Vera, Pedro Prieto, Raquel Garza, Leonardo Bono, Omar Medina, Cecilia Arias, Alicia Paola, Dari Romo, Sandra Quirós, Majo Gutiérrez, Alex Quirós, Alex Bulitrejo y, por supuesto, Ulises de la Torre, quienes alternan en los divertidos personajes de esta puesta en escena. Toc Toc se presenta de viernes a domingo en el Centro Cultural San Ángel, los viernes a las 19 y 21 horas, sábados 18 y 20 horas y domingos 17 y 19 horas.